Septiembre, mes de la Sagrada Escritura Te invitamos a poner la Sagrada Biblia, abierta, en el lugar más sagrado de tu casa. Te ayudaremos a orar con ella, enviándote diariamente, algún texto bíblico comentado por el Padre, Juan del Perpetuo Socorro. Se invita a las personas a poner en los comentarios sus peticiones personales. 4 de Septiembre Del Santo Evangelio según San Marcos 1, 12 a 15 En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de San Marcos 1, 12 a 15 A cargo del Padre Juan del Perpetuo Socorro Llamado por los impulsos del Espíritu, caracterizado por continua hambre de santidad, Cristo Jesús se sumerge en la experiencia del desierto. En términos bíblicos, la imagen del desierto representa el ambiente adecuado, para dar el primer paso de la vía purificativa y de desintoxicación en toda persona de mundo que se decide por recorrer el camino de la conversión, para transitar hacia la santidad. El desierto, por sus características inhóspitas para el normal desarrollo de la vida, representa el lugar adecuado para vencer el hambre de mundo y de la carne, que ahogan y opacan en los seres espirituales que somos los seres humanos, la otra hambre más importante, que es el hambre de Dios y de salvación eterna. En el Antiguo Testamento, Dios saca a su pueblo escogido de la esclavitud de la materia y de las pasiones desordenadas, representadas por la palabra Egipto, para hacerlo caminar por el mundo de la escasez, de la penitencia y el sacrificio, representado por la palabra desierto. Solamente cuando nosotros, hastiados y deprimidos por la esclavitud de las pasiones desordenadas, que constituyen en todos, nuestro personal Egipto, donde el que manda es el faraón, o sea Satanás, y nos decidimos a transitar por el desierto de la penitencia y el ayuno, de las cosas superfluas, es cuando empezamos a tener acceso al misterio de las grandes revelaciones de Dios, que se comunica con las voces del Espíritu y cuyas voces no nos faltan, pero que generalmente no percibimos, ni tampoco. Escuchamos, porque antes de que lleguen a los oídos de nuestro espíritu, son ahogadas por el ruido tumultuoso del mundo, el demonio y la carne. Jesús no tenía necesidad de ahogar en sí mismo las voces del mundo y de la carne, pero quiso hacerlo para mostrarnos el camino de la conversión y de la santidad, dado que Él, es el camino, la única verdad y la vida eterna de las almas. Cuando nos adentramos por el camino penitencial del desierto, es decir, del ayuno y de las cosas superfluas, es cuando atravesamos por la puerta de la conversión que nos ilumina y nos ayuda a ver las cosas con la luz y la paz que nos viene de Dios. Solo pasando por la puerta de la conversión podemos recorrer el feliz camino de la santidad, donde Dios reina en nosotros con su reino de paz y de amor. Gracias por ver el video.